Youtube alta reval de los videos no te avisa Si te suscribite y activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Siempre si vamos a hacer yo hija, es una casa juntas O nos podemos divorciar ya Se puede divorciar ¿Por qué hicieron una cruz? Por Juanito, se murió de ahí, pobrecito Sean todos bienvenidos A un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Digo si de que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas Se convertirá en juego ¡Ajá! ¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a otro episodio Embullados en Minecraft Al fin pudimos conseguir con toda la ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡China! ¡Me pegaste! Yo le pego a las dos ¿Por qué se matan en el principio? A ver, ¿me explican? ¿Por qué ya empezaste? Bueno ¿Ven algo distinto a los alrededores? No hay árboles No, no me carga nada Y no hay árboles Eso sí me carga ¿No hay árboles? ¿Qué es esto? ¿Y no ven también un tremendo cultivo de trigo? Acabo de decir ¡Hay un chico de trigo! Bueno Cuestión que Al principio mostré un clip Donde yo me puse a laburar Porque si yo no laburo Acá no labura nadie Y por cierto ¿Por qué mierda Veo Minecraft Con esas líneas raras? No sé En los comentarios me pueden decir Que yo no sé qué mierda Para No, lo tengo todo genial ¿Por qué se ve? Bueno, da igual Cuestión que ¿Qué pasa si un trapito un burro? Vamos por fin A progresar un poquito Vamos a ver Cómo va Acá los pollos Muy bien Muy bien Por cierto ¿Cuál de todos es Juanito Hatch? No le digas Hatch No le digas Lo va a matar No Pero a ver Quiero ver si Lo reconoce No te lo diré En teoría En teoría Vos lo amas a Juanito Y lo tenés que reconocer Dile Hatch Una madre siempre sabe Es este Para mí Vos dijiste Esto hizo Y se va Ya lo tengo fijado Ya sé cuál es Quítate Es este que te está mirando No Es este que Te está mirando acá también No Es este del costado No Es este de la antorcha No ¿Para qué ponen eso? Mete los pollos Es que la puta madre Todo mi laburo a la mierda Mete los pollos adentro Ahí el pollos Juanito No me lo ames Los metió Hatch Bueno Si alguno es Juanito Lo siento Es este Mata el pollito Mata el pollito Él también Mata a Maguito Pues también Ven No ¿Por qué me mata? ¿Por qué me mata? ¿Era Juanito ese? Te dije Bueno Si ustedes le hicieron No es mi culpa Yo no voy a estar 200 años Por meterlo Bueno En el episodio ¿Qué es lo que hacemos chicas? ¿Nos vamos a ir para toda aventura? ¿Vamos a buscar alguna aldea? Ay Yo quiero Yo quiero empezar a hacer la casa O sea propia La propia De 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 Ok Pero para eso Tenemos que ampliar un poco el terreno Y tenemos que buscar algún lugar Bastante piola Donde poder hacer la casa Voy a recolectar Pero Pero Yo tengo una duda Pero Yo tengo una duda Maestro Tengo una duda Diga A ver Vamos a hacer nuestra casa Pero Tienen que estar todas Como juntas En un domicilio Así bonito Todas O puede ser No sé Que una viva En un lugar por allá Y otra en otro No Va a ser un punto de quilombo La idea es que sea todo En un barrio Una ciudad Un barrio Pero Y si yo no quiero tener De vecina Mago O ajax Porque me cagan Lo siento Los vecindarios Si me digan que te cagan A bancársela No es cierto Los tendré que soportar A todos ustedes Ya valió mal Ya sé Odio esta vida Mejor me mato Pero Estaban todos viviendo En la misma casa Y estaban felices No es cierto Eso crees tú Ahora como que Ay ya vamos a dormirnos Y ahora todo un martirio Entrar todos por la misma puerta No me toques Bácala Bueno A ver Tenemos que expandir terreno Para encontrar Una Una superficie Plana Así que a ver Todos a la granja de trigo Yo digo Que vayamos No 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 Aguanta Mago Vos Vas hacia allá Dale Hacia allá Mago Ves Ok Hacia donde está señalando La tierra Vos China Te vas Hacia allá Donde va señalando La tierra Yo me voy Hacia allá Y vos Hatch Ves este cubito Bueno Te paras encima Y de ahí no te mueves Vamos Ok Oye 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 otra cosa Otra cosa Otra cosa Tengo otra duda Decime Siempre si vamos a hacer Yo hija Es una casa juntas O nos podemos divorciar Ya Se pueden divorciar ¿Por qué hicieron una cruz? Por Juanito Se murió Acá maté Juanito Acá descansa O sea Nació para morir Tenía que ser Comido y alborado De alguna manera Imaginé Que en su tumba Había Una cubeta De Kentucky Fried Chicken Tengo Juanito En mi inventario La idea es que sea Un lugar Que no esté Muy lejos De la zona Comunitaria Me pido montañas No Tiene que ser Una esplanada O una zona Por acá Puede estar bien Pero hay que Deforestar un poco Acá está bueno Estamos al lado Es un lindo Lugar acá Está cerca de la casa Hay que hacer Deforestación Pero está lindo Yo creía Que nos íbamos A ir cada quien Por un lado Para llegar Hasta el final A ver si encontramos Una aldea Y luego regresamos No, no Tampoco nos vamos a dejar Tanto de la zona Comunitaria Ahí tenemos todo Después de un rato Vamos a traer Todo por acá Pero la idea es un lugar cercano Tampoco nos vamos a ir No, tampoco nos vamos a ir Encontré selva No, la selva Ni en pedo ¿Por qué no? Encontré un mar Podemos ser Yo quiero una casa en el mar Yo quería una casa en el mar Yo te dije No te vale Yo te dije Primero te voy A ver la puta madre Un lugar donde se pueda vivir Un lugar donde sea sencillo Buscar las cosas ¿Te imaginas? No ¿Te imaginas hacer una Bueno, en mi caso Porque yo quiero vivir en el mar ¿Te imaginas hacer una casa En medio del mar? ¿Será que Eh, eh, eh ¿Y por qué no hacemos Una casa bajo tierra? No 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 soy un topo como mago No, pero lo hacemos Todo bien bonito Tenemos que picar Ahí Nuestras casas No ¿Está un buen Lojito de nani ¿Vas a ser como vivir En un metro? No me gusta el metro Por algo no vivo cerca De un metro Bueno, va a ser como vivir Eh Aventuras Unas patas aventuras Porque por ahí Vienen los patos Dejar Dejaste a sus hijos Muertos Así Huérfanos ¿No es tan grande? No Uno estaba chiquito Creo No es cierto No, pero ahora Creo que era El bisnieto del bisnieto Del bisnieto Juanito Junior El bisnieto ¿Cómo tratar de hacer Sentir a Hatch mejor? Bueno, a ver, carajo ¿Dónde vienen una casa? Yo tengo un lugar ¿Por qué no vienen? Yo también Oh, yo encontré una pradera Y ya está aplanada Ya está A ver Decir las coordenadas Mago A ver, espera Espera Déjame hacerse Ahora vean Que sea así Plan Oh, ya llega el día No mames Eh, eh Dale las coordenadas Dale las coordenadas Del perro No, ya voy A ver, esperen Ok Estoy en Menos 384 Y menos 276 Menos 276 Ok Voy para allá Vamos a buscar Bueno, ya encontró Mago Está todo bien apionado Bien bonito Esperen Esperen No es una No es una aldea Es una Es la casa de soltera De Hatch ¿En serio? Es que Es que Creí que no se me estaba cargando el mapa Y me acerqué Y Confundiste la puta mierda De casas solteras De Hatch Y si está planito Bueno Se puede Se puede arreglar más Pero si está planito Y hay cerdos Conta, conta, conta ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay árboles Hay montañas Hay arena ¿Qué más hay? Espera Me dijiste Menos 200 ¿Cuánto? Menos Menos 300 La concha Cada vez Cada vez Me está dejada más Espera Me estoy ocultando ahora Bueno Ahora estoy en Menos 458 Y Menos 314 Todo mi laburo Todo mi esfuerzo Y mi trabajo En la zona comunitaria Para que ya nos mudemos Cállese Venga Sabías que esto pasaría Bueno Te voy diciendo Todos los Juanitos morirán A que no Los podemos traer No vamos a estar 200 años Trayendo putos Pato Si Si podemos Bueno Podemos Pero yo no quiero Ahí es otra cosa Bueno La esplanada Ya la vi Pero por qué te fuiste Tan lejos De la esplanada A ver ¿Dónde estás? Estoy en un huequito Salí No Porque es de noche Hoy Protagono Los bichos Se tienen que matar En la noche Y ya está Me cago en el puto pasto Me voy a morir Me voy a morir Te jodes Ya muérete No Me quedaré En un huequito Lo hagamos acá Adiós 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 Vamos acá Bueno para Un esqueleto Tras tuyo No están viniendo A la nueva zona ¿No? Hay un creeper Allá no mames Shina Hatch ¿Qué? ¿Están viniendo A la nueva zona ¿O no? No Estamos peleando Y estamos profanando Ahí las envié Yo no estoy profanando Nada Tú solamente Ahí envié En el chat Las coordenadas No estén mamando Por favor Dale la puta madre Venga ¿No querías tu casa? Bueno está bien Entonces no vamos A hacer la casa No, no, no Dejá Ahí la mato yo La vas a cagar La estoy cagando No, ¿verdad? Cállese ¿Ves? ¿Tenés Una puta Espada De piedra? Pues sí Dale No estén mamando Y vengan para acá A ti no te sale No me importa No me importa Yo le digo No es que me salga Yo voy a limpiar La zona A ver Por cierto No te trajiste Nada ¿No? A ver Llenese su inventario Con cosas Del cofre Y venga Y venga para acá Ay, espérame No, no Si vos podés Sola Ahí está Ya la maté No te necesito Cállese Bueno, perfecto Te dejo eso 1, 9, 8 2, 4 Murió 1, 7 1, 9, 0 O sea, Hatch va a ser la última en llegar Va a tardar demasiado Así que Gina Si querés venir Hace tu casa 1, 1, 5 Yo tengo una duda ¿Qué? Dios santo Está bien Soy Dios santo Ahí me morí Una duda Qué rara ¿Cuál duda? ¿Tienen hierro? Eh, no Yo no Yo sí ¿Me das hierro? ¡No! Aquí quiero hacerme un escudo Muy bien, Mago Muy bien No sé si me alcanzará para eso Creo que sí A ver dónde Se necesita uno solo Y hierro para lo de escudo Ah Bueno Uy Gracias Se pone baby Con la cosa Ya sé A ver Estoy agarrando a mis cositas Ah, no Mago, ven Tenía hierro Bueno, a ver Pausa hasta que estén Todas acá Me tuve que volver Porque estas otras Hay que llevarlas de la mano ¿Qué están haciendo? Mira, ven acá por los pollos Acá donde mandas esa Juanito Corre, corre ¿Qué pasó? De chiste No sé, a mí me da risa Ay, qué puente Míralo, míralo Ay, está sobre Floreno Nació un día y murió otra Lo tenía que poner Ay, Dios Tarde o temprano Tenía que pasar Bueno, a ver Vamos Voy a vaciar Todo mi inventario Y me voy a llevar Únicamente Lo esencial ¿Qué me llevo yo? Vos tranquila Tranquila Respira Ahí está Hatch Tomá Hatch Hatch Juanitos Juanitos Muchos Juanitos Ahí está un Juanito Juanito Otro Juanito No Tres Juanitos Ven, hombre Ven, ven, ven Venga, hombre Venga, venga Ay, qué bonito ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro hermano? La puerta de la casa La puerta de la casa Ustedes pueden Ahí, entretengan así Con los Juanitos Venga, eres tontito Como panito Venga Ahí ¿Dónde está? Es rebelde Ya sé Aparte Desgraciado Me cago Hay un enano acá ¡Ah! Vengan Mis negros Vengan ¿Quieres que te ayude A llevar el trigo? Agua ¿Eh? Que si quieres Que te ayude A llevar el trigo No puedo agarrar El agua Ahí está Soy una madre soltera Con tripollas Ayúdame ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, hombre Sí me ha dimarquillo Adiós Ay, pesados Enanos de mierda Enanos ¿Qué enanos? Un zombie chiquito Vengan Vengan Que nadie queda afuera Que es el último ¡Ni estúpido! ¿Los metiste en corral? Sí Pero si ya nos vamos Sí De hecho Lo vamos a matar a todos Cuando nos vayamos No, no, mami Estoy viendo Como el Como el El Pozo este Te persigue Y nomás No puedes matarlo Y es cuando Que el Doc Mejor no le pego Le puedo pegar a Dave Un re pesado A ver Me voy a comer pan Y me toca hacer un escudo Que no sé Por qué no lo tengo ¿A dónde mierda Fue parar mi escudo? Bueno Acá hay un escudo A ver ¡Eh! Yo cerré la puerta Sí Vete a este libre A ver Tengo un montón de semillas Para la nueva casa Tengo acá Cosita Una pala Que voy a dejar por ahí Que no me está hecha mierda Me llevo el pico Me llevo Un poco de madera Ahí les dejo Me llevo Un poco de pan Ahí les dejo Vengan chicas Que tenemos que Llevármelo a todos Yo te estaba diciendo Te ayudo Y me ignoraste Pero El cribo ya lo hice yo Falta el resto De cosas ¿Pero me ignores? ¿Puiste haber dicho no? Ya lo estoy haciendo yo Pero es que Todas tenemos que colaborar O sea Yo soy el único Que voy a tener que elaborar Les voy a tener que tirar Las cosas al inventario De ustedes La puta madre Pues nos puede decir Tú encárgate de esto Y tú del otro Bueno a ver Shina y Hatch Y Mago Vengan todas Al puto cofre Y llévense cosas Pero yo ya agarré Todo lo que tenía que agarrar Bueno Agarren el resto Que hay un montón de cosas todavía Ya ahí voy No tengo nada Llevan torchas Y le dejo acá Esto Le dejo semillas Llenas el inventario Y todo O sea En la casa No quedó nada ¿No? Yo estoy sacando Las cosas del cofer Porque Shina no te llevo nada Yo tengo todo el inventario Yendo de lo importante No me voy a llevar todo Bueno Pero Llevate todo Porque lo vamos a trasladar Puta madre Shina vení Ahí voy Ahí voy Y sube La puta madre Dios mío Ay Ya calma Se vieja estirada A ver Yo me llevo esto Me llevo esto Listo Ay Shina ¿Cómo es que? Ay Da Me llevo todo Yo Y ya está Vale Sirve Esto sirve Traigan las camas ¿Me puedo llevar comida? No 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 estoy prohibido Si Ya tengo comida Oh Mirá Juanitos Vamos a poner esto Esto Como cuando tenía mi pollo ¿Por qué mierda? Esto No Esto no Esto Ah Yo te iba a agarrar Yo te iba a agarrar Bueno dale Toma Hatch Creo que este lo había hecho por ustedes El coso Andate Pónetelo bien Ahora Vacia el inventario Y ponete O sea Metete todo esto en tu inventario Porque si Aunque sea basura ¿Entendiste? Ajá O sea Con shift Click Ya está Shift Click Shift Click Shift Click 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 Acá descubrí en América ¿No? A ver A ver Arriba ¿Qué están haciendo? Ahí está Eso es todo lo que me entra ¿Qué está haciendo? Quedaron cuatro Se nos fue Gina Bueno Una menos por la que nos preocuparnos A ver Voy a tirar esto Voy a tirar esto Ahí está Y la dejo sin cama A este lugar secreto de mago Mago Si no querés Tus cosas Las dejas ¿Eh? Pues esas cosas no sirven El carrito sirve Vení a buscar el carrito Ya estoy Estoy vendiendo Ya tengo mi inventario lleno Ya estoy llegando acá Voy a hacer Voy a hacer cofres Y dejarlos Pero cuando vengan ustedes Vacíen su inventario Y puedan regresar Yo ya tengo todo A ver Bueno Cuestión que Yo me llevo Tres camas Yo aquí ya llevo una Ah es cierto La cama Y también hay Hay una extra De Hatch Bueno Hatch Si querés Una cama Anda a buscar la de mago La de cuatro La de cuatro Segretas Acá está tu Hatch Acá está tu cama De la casa de soltera Ah Te caes con esta Entonces No Yo aquí ya traigo una Vamos Vamos Prácticamente Aquí ya hay dos Paseo Ok ¿Una Baste para mí? Si Ok Yo tres camas Así que va a estar Todo correcto Putos monstruos Putos monstruos Los odio Los odio La única Patoaventura Que funciona Fue la de mago Ajá Pero que la explanada De la que vamos No es la que Hatch Ya encontró Primero Hatch Se habrán Se habrán Investigado Ya todo Minecraft Por sus pérdidas Así que no cuenta No No Ay wey Ay wey A ver Puta madre Una cumbia Ay Decime las coordenadas Decime las coordenadas Menos 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 283 Ok Ya Pudiste a hacer Mi No ¿Qué quieres? ¿Me pudiste a hacer mi escudo? No pues no me diste el hierro ¿Qué pasó? Ahí está Es que estamos haciendo una mesa de cafeo Para poder hacer los cofres Y pues cuando me fijé Ya había un creeper detrás de mí Tengo mucho cuidado con los creepers Salgan corriendo cuando escuchen uno No se queden ahí en plan Será un creeper ¿Por qué van a morir? Hatch Meme 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 Ay no me deja agarrar Vamos Vamos Yo puedo llegar Yo puedo llegar Y cuando llegue A todo el mundo dormir Porque no me van con la lluvia Ok Y ahora ¿Por qué te alejate tanto? Si ahí estaba bien al principio Porque acá está más bonito Bueno Acá que hay un creeper ¿Por dónde irás? A ver Quítate señor cerdo Me cago en la puta araña De los huevos Hola Aquí te dejo un cofre Maguito ¿Qué onda? No entiendo las coordenadas ¿Por qué hay tantos puntos? Ay Dios Ay Que gran mate Para la vida real Esta es mi cama Listo A dormir Y ya tengo mi punto de spawn Vamos a dejar todo 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 Y me voy a llevar lo esencial ¿Qué va a ser? Esto Y creo que Bueno Esto Si nosotros no teníamos más hierro Quiero Espérame ¿Qué caso tiene que te esperes Y yo tampoco sé dónde quedes? Yo había conseguido mucho hierro ¿En qué coordenadas van? Estamos en la casa Yo estoy en la casa por lo menos Pero vengan para acá Pero cálmese Que no sabemos O por lo menos yo no sé leer las coordenadas Voy de regreso Voy a traer más cosas Y voy por ustedes Si Traerlas de la mano Ay que homosexual Bueno Tal cual Es que es la única manera ¿Por qué hay tantos creepers? Me cagan las arañas y los creepers Hay un chingo ahí Acá voy a matar a estos creepers Voy a iluminar toda esta zona Para que no aparezcan bichos Ahí dejé madera Deberías hacer vallas Alrededor de donde estarían Los cofres y las camas Nada Nada Con iluminar Ya está Hacemos Iluminación Con iluminación Con iluminación Acá tenemos muchos cerdos Pero en vez de matarlos Instintivamente Tendríamos Que hacer un corral Y después matarlos Intintivamente Hay que criarlos Y hacer una carnesería Después A ustedes les explotó Tu creeper ¿Cierto? No ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué? A mí tampoco Sí, claro Hay un montón de cerdos Voy a matar a algunos Bueno, los necesito Necesito matar cerdos Vale Velico Qué rico Ya se puso la hueá ¿Qué? ¿Qué? Ay, güey Es que apenas se va a decir Ya se puso la hueá brígida Y en eso me caí Ya se puso la hueá brígida Bueno, a ver Oigan 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 ¿Qué? ¿Qué tal si quemé la casa Por accidente? Pues desquémala Desquémala Es que ya ni siquiera te reto Desquémala Y ya está Escuché que alguien Abrió un cofre Maldita sea Necesito un encendedor Espérenme ¿Para qué? ¿Para qué quieres un encendedor? ¿Para qué agarrar un encendedor? Hach No agarres cosas peligrosas No te vayas a las aventuras peligrosas Y no hagas nada peligroso en Minecraft Dale Nada Torrimen Si ves que se está haciendo un poquito oscuro Te haces un pocito en el suelo Y te quedas ahí Y nada Sal de la casa Esto se va a poner infrigido A la virga Ah, maldita sea Con sus encendedores Me quemé No mames En serio A ver, ya llegué aquí Vámonos a la virga Bueno Eh, síganla, síganla, síganla Sorry, men Quemé un árbol Que estamos en la casa Da igual, yo quemé un montón ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, mago? Hola, Shina Yo Ahí estás, ya Al principio del episodio mostré un montón de culo que me dice la casa Y ustedes Vamos a mudarnos Pero, pero yo te ¡Mudémonos! Puta madre No has oído hablar No has oído hablar de los monjes que pasan toda su vida haciendo esculturas hermosas de arena Para que al final las destruyan Es esto Entiende, entiende la belleza de lo efímero de las cosas Es que ahora ustedes tienen que hacer todo el mismo puto laburo porque ustedes no hacen nada Hacerle laburar a ustedes es como hacerle cantar flamenco a un puto gallo Day, necesitas venir a ver esto ¿Qué es? Arde Arde Es la casa No la están quemando, ¿no? Solo yo Pero dejále ahí la zona comunitaria Yo la vengo a pagar No creo que se pueda apagar ¿En serio? Arde Está propagando rápido Ya sé, no mames Yo quiero ayudar a quemar A ver, la puta madre ¿Qué? ¿Qué? Es como la casa de Bruce Wayne, ¿viste cuando se quemó? Eso no es un buen recuerdo ¿Sabes cuánto me costó pagar este puto cerro para tener esta puta casa? Pero te caías a cada rato Es una venganza La prendió fuego, hija de puta Y bueno, gente En el próximo episodio El traslado Y... Pato Aventuras Vamos a ver que se cuece Este zona comunitaria ya murió Todo esto Al pedo Porque ahora vamos a ir A otro lugar Poder daimer Adiós Mira los videos Que te recomiendo a ti Contenido variado Desde principio a fin Dale que sin miedo Sé que te divertirás No dependas de una serie Mira todas las demás Poder daimer Suscribite si sos nuevo Y no olvides darle like al video